¿Puede salir a la bolsa una empresa con tan solo 6 accionistas? 6 accionistas. Tocar la campana y ser una empresa cotizada. Claro que puede. Lo vamos a ver muy pronto en el BME Scale Up. Para ello, para que una empresa pueda cotizar de esta manera, se han creado mercados de valores específicos para pymes, para pequeñas empresas. Como digo, en el BME Scale Up muy pronto vamos a ver a una compañía que va a tocar la campana con tan solo 6 accionistas. Cada uno de ellos va a tener el 16,66% del capital. 6 accionistas, 16,66% hace el 100% del capital. Os podéis preguntar, ¿por qué lo hacen? ¿Para qué sirve? Bueno, la cuestión es que ya tienes el sello de empresa cotizada, es mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho menos costoso incorporarte a bolsa de esta manera y luego ya... Gracias.